Hey hola que tal, yo soy Gamer Hacker, y el día de hoy les traigo otro vídeo de bugs y glitches de plantas contra zombies garden warfare 2, la mayoría de estos bugs y glitches también los saque de otros canales, pero otra vez se me olvido el nombre de estos mismos, y no podré dejarles otra vez el link de cada uno de los canales, y eso solo por pendejo XD, pero bueno, no quiero meter tanto relleno a la intro, así que lo único que diré será, empecemos. Sale vale, el primer bug consistirá en hacer una especie de clonación de nuestro personaje, el único requisito es tener la habilidad de la distorsión de energía, ya saben, esta habilidad que se parece un poco a esas esferas de cristal eléctricas, que las tocas y no te hacen nada XD. Bueno una vez teniendo la habilidad puesta, iremos a cualquier portal del modo historia zombie, en este caso me vine al portal del pirata, también se puede en el portal multijugador, solo que cambia un poquito la manera en la que se hace, pero ahorita les explico eso. Ya cuando estemos en uno de los portales zombie, nos meteremos en la distorsión y justo, o casi justo en el momento en el que se esté por terminarse la habilidad, entraremos en el portal que hayamos elegido. Ahora todo lo que hay que hacer es solamente regresar por el portal donde salimos y del otro lado ya debería de estar nuestro clon ya clonado XD. Aunque no es clonarse como tal, solo estamos dejando un rastro por donde estuvimos de manera estática, además nuestro clon se puede traspasar. Pueden repetir el glitch cuantas veces quieran, ahora les explicaré como hacer este glitch con el portal multijugador. Para hacerlo aquí, debemos poner un modo cualquiera en multijugador, no privado o solitario, ya que para que funcione, debemos regresar por el portal que cruzamos, o simplemente salirnos, y si lo hacemos en algunos de estos modos, nos llevará directamente al mapa y el modo de juego que hayamos puesto, así que pongan un modo cualquiera que se sea en multijugador. Aquí los pasos son los mismos con la única diferencia, de que aquí pulsaremos varias veces el botón B para salir del portal, o si estás jugando en play, pues es el botón del circulito. No mames, que pendejo se me olvidó pulsar el p*** de botón XD. Bueno pues ya que a hacerlo otra vez. Y listo nuestro clon ya debería estar afuera, recuerden que es justo al momento en el que la habilidad esté por terminar, o también se puede un poquito antes. Ese fue el primer bug o glitch, pasemos al siguiente, así que pasen la transición por favor. ¿Qué? Esa no es, pónganme la que corresponde. No esa no, es una de las que uso para finalizar los vídeos. Esa tampoco, es para momentos graciosos, pero que chucha está pasando, denme un momento. Productor técnico... Ya llegué, ¿y ahora qué sucede? ¿Dónde está la transición para el siguiente glitch? No te preocupes, ahorita lo arreglo. Está bien pero date prisa el vídeo todavía no va ni por la mitad. Esperen, se me olvidó decirles que hay 5 tipos de portales donde no es posible hacer el glitch anterior, y esos son. El portal de las pruebas de gnomos, el portal de uno de los 54 gnomos dorados que se encuentra en el mapa de la base lunar Z, los portales de semillas del tiempo, los de tempo parque, y los portales del modo historia del bando planta, o para que quede más resumido, pues solo se puede en los portales del modo historia zombie, incluyendo el portal de cualidad subterránea del doctor zombie, y también se me olvidó decirles que los jugadores que inviten a su patio no podrán ver a su clon, y ahora sí, pasemos al siguiente glitch. Vale, el siguiente glitch es en el mapa de semillas del tiempo, creo que este glitch también se puede hacer en modo multijugador, pero como siempre, les recuerdo que queda bajo su propio riesgo, de que sean baneados por hacer esta clase de errores, así que háganlo en privado o en solitario, para evitar problemas, y aquí lo que haremos es salirnos del mapa con un zombidito cualquiera, luego aquí lo que haremos será capturar 3 bases, específicamente hasta la zona de Egipto, así que nos vemos cuando ya llegue ahí. Listo, ya capturé las 3 bases, ahora vendremos a uno de los 3 portales de hasta atrás, específicamente a los que están a los lados, en el del centro no se puede, ahorita verán por qué, les enseñaré primero en el de la derecha, primero vamos a saltar a este guisante egipcio, y después a la estatua que se encuentra justo al frente de nosotros. Luego saltamos arriba del portal, pasamos por esta zona, y listo, ya estamos fuera del mapa. Y de hecho si vemos a través de los portales, no se puede ver las estructuras de afuera. Bien, ahora les enseñaré del lado izquierdo, aquí es más fácil, solo hay que subir a esta pequeña montaña de arena, luego saltar a la estatua, después al portal, y finalmente cruzar la zona transparente. En el portal de en medio, no es posible ya que tiene que haber una zona hueca en los bordes, lo que no comprobé es si el glitch, se puede hacer en otros portales, puede que si, si lo quieren comprobar y les funciona, vienen y me cuentan en los comentarios, pero bueno ese fue el glitch, solo una forma de salirse del mapa, pasemos al siguiente. Este glitch es un poco lioso de explicar, pero trataré de que se entienda. El primer paso es venir a la base subterránea del bando planta, donde se encuentra el otro de E-Bot 3000, ahora vamos a presionar el botón B y el botón de menú al mismo tiempo, hasta que veamos que el de E-Bot 3000 se vea de fondo en la parte de atrás, solo que muchas veces suele ser difícil y tardado. Rápido. Bueno ya cuando les haya salido, haremos reaparición y cambiaremos a bando zombie, de preferencia elijan un ingeniero. Y ahora elegiremos la misión llamada, feliz día de Leaz. Ahora debemos destruir el regalo del pomelo que aparecerá en frente de la puerta de la base planta. Ahora busquemos una zona o escondámonos en un lugar donde podamos hacer reaparición, para cambiar de nuevo al bando planta. Luego pasaremos cerca del regalo que habíamos destruido, y enseguida iremos a activar la bandera del poder. En la esquina superior a la derecha, nos dice el tiempo que falta para que el regalo por el que habíamos pasado ya esté totalmente a salvo, así que cuando termine el tiempo, habrá que pasar por los otros dos regalos de la mazorca y la rosa, eso es para que se puedan mover los bots. La mazorca se encuentra en el ayuntamiento, y la rosa cerca de las escaleras, que nos llevan hacia el puente, pondré cámara rápida, y mientras les digo que este glitch, es para tener bots inmortales en el patio, no sé si el glitch se pueda repetir varias veces la verdad yo no creo, pero si quieren intentarlo, y les funciona, vienen y me lo cuentan en los comentarios, solo que cuando digo que tendremos bots inmortales, no me refiero a todos los que aparezcan en el patio, solo podemos tener a la mazorca, y a la rosa que les dije como bots inmortales, aunque a mi nunca me ha salido el pomelo como un bot inmortal, pero si les sale, también vienen y me lo cuentan. Y lo último que haremos será ir a hablar con el arbusto, que se encuentra en una de las esquinas del ayuntamiento, pero háganlo rápido antes de que los zombies capturen la bandera. Y cuando estemos hablando con el arbusto, vamos a rechazar la búsqueda de su amigo. Y todo listo, la mazorca y la rosa que estaban defendiendo los regalos, ahora son bots inmortales, aquí se los demuestro. Con este glitch también se quedan varios bots de la misión en el patio, irán desapareciendo conforme los van derrotando, posdata, aunque se acerquen a la zona de objetivo, y los lleva a la cinemática de cuando se llevan el regalo de Day, aún así los bots no desaparecerán, y si se preguntan si pueden invitar amigos a su patio, si, si se puede, lo que me dejo algo intrigado es, si los bots podrían morir en una zona de las alcantarillas, o si se tiran al agua, si quieren quitar a los bots solo entren a una partida multijugador, privada, o solitario, y después salganse. También pueden entrar al portal de las pruebas de gnomos y volver a salirse, pero yo creo que les queda más cerca el portal multijugador o las operaciones de jardín o cementerio XD. Les podría decir muchas cosas más de este glitch, pero tengo hambre y quiero ir a la taquería de la esquina a comprarme unos ricolinos taquitos de pastor y bistec, con la rica verdurita y salsa picante que tanto me gusta, jaja viva México XD. Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, hago todo lo que puedo para seguir trayendo más contenido como este al canal, en fin, si eres nuevo en mi canal y te gusta esta clase de contenido, suscríbete, que esperas, el botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé que sigues haciendo aquí, a la vez. Chau. 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 Chau.